Na 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 No Na 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 ¡Muy buenas jugones y jugonas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Даже Millions Y bueno, tenemos 40% de la campaña conseguida y teníamos cuatro misiones de rango 3, vale, dificultad 3 ya disponibles. Dijimos de hacerla de arriba abajo, así que eso vamos a hacer hoy. Vamos a empezar por el Lago Helado. Dice el imperio quiere controlar la región del Lago Helado. El lago se encuentra justo en el centro de una encrucijada de Camino importante de valor estratégico Tendrás que conseguir una gran colonia a su alrededor Y construir defensas para cerrar Los 4 accesos de la región Aunque el clima aquí puede ser cruel El lago es muy rico en pesca, así que no te faltará Alimentos para tu colonia, pesca abundante Terreno lento Las unidades se mueven un 20% más lento Y clima frío En el giro necesario un 15% más Acaba con todos los infectados, población de la colonia 1500, resistir todos los enjambres Y destruir todos los pueblos de malditos Que vamos a tener pueblos malditos Vale, aparte de eso He desbloqueado Bueno, primero la maquinaria avanzada Para conseguir la plataforma petrolífera de la fundición Y aparte de todo eso También he desbloqueado los francotiradores Que ya van siendo necesarios Para estas alturas de la partida Así que hecho todo eso señores, vámonos al lago helado A jugar ¿Tienes punto de investigación? Sí, solo me quedan 100 puntos Bien chicos Ya estamos aquí, como podemos ver Vamos a pausar, mapa bastante grande Tenemos una zona verde donde podremos hacer granjas Esta zona puedo hacer casas Por aquí ya iremos viendo Aquí tenemos malditos, bueno, infectados Y aquí también Pues venga, vamos a por ellos Tú por aquí Tú te vas a venir por aquí Tú te vas a venir por aquí Y tú te vas a venir por aquí Vamos allá señoritas Todas a trabajar A ver, ven limpiando Vale, hecho eso Ahora toca poner casitas Vamos a ponerlas aquí Directamente No puedo hacer más casas Así que venga A currar Podría hacer cuando gane Uf, chaval Qué cantidad de zombies Lo bueno es que como aquí tenemos agua Esta zona ya no la tenemos que defender Solo tenemos que defender por aquí Por aquí Bueno, porque solo ¿Sabéis? Que sí Que telita, eh Que telita Oh, perdón Se ha congelado esto un segundito Porque he hecho Oh, wow, 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 wow Cuidado, cuidado ahí Otra vez se ha vuelto a congelar Vale, casas conseguidas Todavía no ha llegado el oro ¿Dónde? ¿Quién está señorita? Tírate para atrás Venga aquí Tú échate un poquito para atrás Y tira para allá Tú sigues pegando, vale Pues sigues avanzando Ya has conseguido limpiar Pues venga, sigue limpiando tú Echa un poco para atrás Y sigue pegando Y tú vente un poquito más para adelante Sigues pegando Perfecto Llega un tren Vamos a poner más casas Que tenemos oro Vamos a poner casas Aquí hay que poner casas Adiestro y siniestro No me queda comida, vale Pues lo siguiente que vamos a hacer Es una cabaña de pesca Ahí, por ejemplo Qué buen sitio Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa Voy a... No No me la voy a jugar a meterme ahí A lo mejor hay mucho zombi todavía Ahí estamos Venga, avanza otro poquito A ver si lo encontramos Mira, hay más zombis por ahí ¿Alguno que se lleve el tren? Bueno, 366 Uy, que creía que era un zombi Digo, no Me la lian Vale, pues A ver, casas Comida Comida Se tiene que hacer todavía La cabaña de pescador Voy a hacer otra Aquí Me deja Ya existe otro edificio Me cago en todo 19, 19, 20 Si lo hago aquí Aquí no Aquí sí Lo que quiero ver Si esto se solapa Vale O sea, si pongo uno aquí Que la voy a poner De hecho del tirón Creo que me puedo poner Otra aquí en medio Efectivamente Perfecto Vale, estamos limpiando por ahí Tú estás limpiando esta zona Tú sigues limpiando esa zona Y tú sigues limpiando esta zona Tenemos 400 De oro Seguimos haciendo casas Para arriba Casas, casas 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 a punta pala Podría dejar un huequecito Pero bueno Las hago del tirón Ya los huecos para otro día Esto lo quiero dejar para Granja Igual este hueco lo puedo ocupar también Con casas O a molinos Porque me van a hacer falta Molinos Very soon Pero bueno Mientras tanto A ver, ¿cómo vamos? Sigue limpiando tú por aquí Vale ¿Qué pasa por aquí? A ver, que he hecho yo un vistazo ¿Cómo está la orografía de esto? Bien Ahí no hemos mirado Aunque entiendo que está cerrado Pero oye No viene mal echar un vistazo Vale Bueno, vamos a ver Madre mía Que cantidad de zombis, chaval Vale 20 Vamos a seguir haciendo casas Lo importante ahora mismo Es hacer muchas casas Perfecto Ya no puedo hacer más ¿Por qué? Sí puedo hacer más De hecho Ala, ya sí que es verdad Que me he quedado tieso de comida Pero bueno Me van a venir Trabajadores Para un regimiento Igual me puedo acercar Lo que pasa es que voy a llamar la atención De demasiado zombis Prefiero ir limpiándolo poco a poco Venga, a ver Limpiando por ahí Tampoco me la puedo jugar mucho por aquí ¿Sabes? Porque hasta que no haga lo de los estes Ah, por cierto Una cosa que no he hecho, tío Es que debería de haber hecho ya Estoy un poco en pané Estoy un poquito en pané Ha venido el tren Un poquito antes Fijaos la de casas Que podría haber ocupado Si el tren hubiera venido Cinco minutos antes A ver A ver, a ver, a ver Que te deja ese zombi ahí Vale Tenemos Q400 Vamos a hacer Un aserradero, tíos Que han hecho un aserradero A ver ¿Cómo tenemos? 13 9 11, 9 11, 13 Me jode porque eso sería un sitio ideal Para una casa de cazador Pero bueno Pero bueno Priorizo la madera Porque la comida realmente Con las cabañas de pesca y tal Nos podemos apañar Lo que sí podría poner aquí Una de cazador Cazador 12 Listo Ahora necesitamos hacer un molino A ver, vente para acá A ver si puedo pillar esta piedra ¡Perfecto! Venga, límpiame ahí ¿Tú cómo vas? Sigue limpiando esta zona Ahora me vas a echar un vistazo Cuando termines con este Perfecto Vente aquí un segundito Que sé que esto va a estar cerrado Pero uy Uy, uy Que me he cagado Digo, aquí está abierto Y me toca defender eso también Vente para acá Venga Y sigue limpiando Sobre todo por abajo Que no quiero que se me acerquen A la cabaña de pescador Dos de energía Venga, el tick de oro Que necesitamos para hacer un molino ¿Por dónde? Seguramente haga el molino por aquí Para ocupar estos huecos Que tengo un poco muertos Vente hacia abajo Vale, hemos conseguido oro Vamos a poner un molino Aquí me deja el molino No, va a ser mucho Aquí, aquí El sitio para un molino Me parece un sitio cojonudo Para un molino Venga, limpia para arriba Tú limpia para acá Limpia para acá Tenemos sorda el día 15 Para el día 15 Tenemos que estar ya Atrincherados A ver si empezamos a sacar madera Para hacer rápido Cuanto antes El centro de infantería Necesitamos energía y tal Pero bueno, la energía La vamos a sacar ahora rápido Sigues limpiando por aquí Ahora se están limpiando hacia arriba Limpia un poco hacia adelante No, no, no Hacia adelante he dicho Y tú vas limpiando hacia acá Vale Y tú vas a ir limpiando hacia abajo Porque no me fío nada Nada, nada De lo que venga por ahí Viene el tren Cuidado Voy a llevar un par de zombies Por delante Pero bueno Vale Más casas Vamos a intentar hacer ahora Un poquito más de casas Ahora que tengo tal Vamos a poner un Tesla Aquí O aquí Vamos a ponerlo hacia arriba Aquí Ahí puedo poner aserraderos Y puedo poner cabañas de cazador Que me pueden venir muy bien A ver, vente por aquí Debería expandirme también hacia acá E intentar ganar enseguida El este de piedra Me vendría genial Fijaos la cantidad de piedra que tenemos aquí Aquí hay muchos zombies, tío Es que barbaridad de zombies hay aquí A ver Once de comida Y tenemos un montón de tal Vamos a... ¿Qué podemos hacer? El centro de carpintería me falta madera El taller de infantería de momento no Me falta madera también Podría hacer otro Tesla Estoy haciendo este Podría hacer otro Tesla por aquí Para empezar a sacar madera también de esta zona Empezar a incrementar la madera rápido Ya, tío Qué velocidad, por favor Si esta ha subido Esta tiene que estar Las demás tienen que estar a punto Que por cierto Una, dos Tres De hecho ya ha subido esa Esta va a subir en nada también, supongo Y esa, pues Cuarto y mitad Porque no han parado ninguna Vale, 6 de madera 840 He subido a la tercera Y va... Ha subido a la cuarta De... Vamos, de la mano van Venga, vamos a poner otra hilera No tengo comida Bien Hemos completado ese Tesla Lo cual Nos viene genial Porque aquí Podemos poner Una cabaña de cazador 18, 16, 15, 11, 12, 18 Ahí está Y aserraderos 16, 15, 16 20 Joder, chaval 20, en serio 16 Pues venga, sácame un 16 de ahí Aquí puedo poner otra de cazador Ahora un poquito más adelante Y podría hacer otro aserradero aquí No 16, 12 Vale Seguimos limpiando para acá Tú seguís limpiando para acá Tú seguís limpiando para acá Tres de comida Madre mía, qué cantidad de zombi hay por aquí Aquí vienen Necesitas refuerzos ya En cuanto tenga recursos para el centro de infantería Que me falta un punto de madera Lo construyo De hecho, no sé si construirlo aquí O construirlo por aquí Ahora ha llegado el tren Lo hacemos O aquí Con salida ahí Cero de recurso Vacío Vale, ya hemos estabilizado aquí más o menos Tú limpia por aquí Vas a limpiar tú para allá ¿Cómo va la limpieza, señorita? No paréis No paréis No tenéis que parar en ningún momento Hay que seguir limpiando Pero vamos Como locas Venga, casas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y no puedo más Porque me falta comida Pues más cabaña de cazadores Como he puesto un Tesla aquí Podría poner otro por aquí un poquito más arriba Tengo recursos para hacerlo Así que Why not Pongo aquí Todo esto lo cubro rápido Además esto está Protegido ya Entre comillas Párate ahí Loca Que tenemos poblado aquí ya cerca Uf, hay que hacer muro aquí Hay que hacer muro aquí Porque los poblados son muy putescos Quédate aquí Quedaos aquí Vigilando Y tú Vente a limpiar para acá Madre mía Vamos, vamos Que necesito Necesito arqueras Urgente Comida Y comida Siguiente cabaña de pescador Venga, vamos a ver ¿Puedo hacerla directamente por aquí? 28 ¿No? ¿Por qué? Porque aquí se está Ya existe otro edificio Necesitaría otro Tesla Necesitaría otro Tesla Que igual Cerrar de aquí así en diagonal Por aquí podría cerrar Si vamos a colocar el Tesla aquí Vale, una arquera La vamos a poner aquí en medio Esto es una entrada de... Porque esto este arriba Tiene pinta de que esto va a ser ya Una entrada definitiva del poblado Vamos a ver Uno de comida Estoy haciendo una cabaña de pescador Pero podría hacer de cazador Aquí arriba también Hasta que saque la... Aquí ya existe Y aquí no A ver que vea yo Podría hacerlo aquí Que tengo un 12 Si esto llega hasta aquí Y esto lo solapa Así que lo vamos a hacer aquí Vamos a hacerlo aquí con un 11 Vale A ver, señorita Cuidado que aquí hay zombies por arriba Si ya ves tú Si hay zombies Venga, límpiame ahí 70 de madera Petando la madera Uno de comida Cinco de tal Pues venga Un molino Hemos colocado un molino aquí Puedo colocar otro molino aquí Listo Las arqueras van a salir ahí Voy a colocar otra por aquí Necesito arqueras por aquí A ver, vente para arriba ¿Qué tenemos por aquí? Vale, aquí está el límite de construcción Y ahora quiero mirar Que no me entre ningún zombie por aquí A ver si no se me ha colado ninguno andando Que los zombies son así de graciosos ellos Son muy humorísticos Venga, vente por aquí a limpiar Hemos sacado una arquera Bueno, creo que con esto Más o menos protegemos la zona Así que vente para arriba tú Vamos a limpiar por aquí arriba Y la próxima va a venirse aquí a ayudar Necesito un par de arcaras aquí 41 de madera Haciendo un molino Debería de hacer otro del tirón No, 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 no Qué leche El taller de carpintería Unce de energía En cuanto se me haga ese molino Hago el taller de carpintería Que lo voy a poner aquí Esta zona es buena Para poner el taller, creo Ahí está Taller de carpintería Molino O sea, molino Perdón, taller Aquí Venga, ahí Es un buen sitio Aquí podemos poner una granja Aquí podemos poner otra Ese huequecillo me da un poco igual ya A ver, ha salido una arquera Que está aquí parada Que se va a venir para acá Vente para acá A ver, cómo vamos por aquí Tú subes un poquito Bueno Parece que no hay tanto zombie Como parecía, ¿no? Dios, que limpio todo, ¿no? Vale Ok Súper cómodo Ella misma lo dice Ok A ver, sube por aquí No me lo puedo creer, tío Tan limpio está esto Joder Pues para ser un dificultad 3 Luego tienen que venir una horda de la hostia A ver, ¿dónde está el límite? Aquí, vale Pues aquí lo vamos a tener Vigiladme aquí ¿Qué ha pasado? Me está atacando este señor ¡Eh! No, no, no Que hay un poblado Que hay un poblado aquí Cuidado Cuidado Vale Aquí hay que chapar Clarísimamente Ya sé dónde vamos a chapar Vamos a colocar el Tesla aquí ¿O lo puedo colocar aquí? Da lo mismo Voy a colocarlo Ahí Aquí hay que chapar En esta línea Fijaos que como por aquí no pueden pasar los zombies Por esta grieta Hacemos aquí la línea Perfectamente Vale, 70 de madera El taller de carpintería funcionando Creo Que voy a ir directamente a por las granjas Porque estamos día 5 Y la horda no viene hasta el día 15 O sea Tenemos tiempo Tenemos el taller de infantería Ya el centro de infantería Vamos a hacer arqueras Obviamente Gastar un poquito de recursos Hacemos casas Vale 8 de comida Debería de hacer algo más de comida Tengo un Tesla Vamos a hacer otro Tesla Para ir cumpliendo aquí Vamos a poner otro Tesla Debería empezar a sacar piedra En la cantera A ver cómo planteamos esto A ver cómo planteamos esto Si pillo esto Debería de colocar una aquí Dos Cuatro Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y estaría maximizando la piedra Creo A ver Tú has salido Te vas a venir aquí arriba Y así tenemos un poquito más de rango Aquí de cubrir Y tú te vas a venir aquí Más o menos Un poquito más aquí Tú te vas a quedar aquí Ven tú un poquito más arriba Tú Y tú otro poquito más arriba Vale Creo que podemos plantear ya El cerrar aquí De momento De momento Y hasta que tengamos más Más infantería Y necesitamos comida A ver si se me termina Hacer esto Comida y dinero Obviamente Pasta Oro Para ir desarrollando Un poquito Venga Que va a salir la próxima arquera Te vas a venir para acá Del tirón 487 Y esto se va a terminar Un tic de oro más Madera Tengo un montón de madera Tíos Quizá he empezado a producir Demasiada madera de golpe Pero bueno En verdad me da un poco No me molesta El tener madera además Granjas Del tirón Gracias Que necesitamos comida Pero mientras sí Mientras no Vamos a seguir haciendo Cabaña de cazador Aquí ¿Cómo que Tu lugar está fuera Del área de influencia De la colonia Me lo estás diciendo En serio tío Vete un segundo Para acá A ver Mira aquí Ah muy bien Y ahora aquí ¿Qué putada? Me estás diciendo En serio Que no puedo construir Porque no he revelado No he terminado De revelar esto Ala Revelado Y revelado Ya contento juego Ala Ya te puedes venir aquí A ver si está contento Ahora Contentísimo No te digo yo Ala Venga Más comida A ver Los teslas Los teslas Un tesla aquí Y otro tesla aquí Y cerramos Bueno Me voy a cerrar aquí No Aquí no puedo cerrar Tengo que cerrar más adelante Voy a colocar este tesla Este tesla Si es suficiente ya Este tesla No 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 va a ser suficiente No va a ser suficiente Creo Pero bueno Vamos a colocar uno Por aquí Lo colocamos Por aquí Ahí Y ahora colocaré Otro por arriba A ver ¿Tenemos comida? Sí ¿Tenemos energía? Sí Pues venga Ya podemos estar Haciendo casas de nuevo Tampoco tengo mucho más hueco Para hacer casas por aquí O sea Me puedo acercar Bueno Vamos a acercarnos De hecho ¿Qué pasa? Que me falta comida Pero bueno Estamos haciendo comida ¿No? Pues ya la he gastado ¡Ya la he gastado! Mother of God Soy lo peor A ver Tenemos esta que ya he consumido Aquí 12 12 O me vengo aquí con un 17 Aquí mejor un 17 Y vamos a buscar un nuevo Tesla Hasta aquí Perfecto Esta arquera se va a venir aquí Completando tiendas a saco Vale Último Tesla aquí Vamos Al siguiente Tesla A esta altura Bueno Podría ponerlo incluso más adelante Pero bueno Voy a ponerlo aquí Listo Teniendo todo eso Voy a poner aquí ya puerta No Puerta Hacia adelante No hacia atrás Listo Y vamos a hacer aquí El primer cierre De la base Primer cierre Que vamos a tener Me falta que se complete Este Tesla Para cerrar ahí Y luego poner la segunda línea ¿Vale? Que la segunda línea Es de protección ya Segura Aquí tengo que empezar A plantear lo mismo Lo que pasa que ahora mismo Con el Con el este de piedra Bueno Luego cuando tenga gente Saldré y podré Retirar el muro Y terminar de extraer la piedra De aquí Pero de momento Vamos a buscar Hacer lo mismo En esta zona Hacer aquí Por ejemplo La puerta Doble puerta Y ahora ya tirar Muro así En diagonal Directamente Para arriba Ya pondré luego La 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 Las canteras Luego más adelante Tesla Completada Seguimos expandiéndonos ¿No? Vamos a seguir expandiéndonos Un poquito Necesito expandir Las Teslas Por aquí Y por aquí También Para ir cerrando Un poquito más arriba Bueno me da lo mismo Pero vamos a intentar Apurar hasta el máximo ¿Vale? A ver Teslas ¿Cómo lo hago Aquí para no putearme A mí mismo? ¿Cómo lo hago Para no putearme A mí mismo? ¿Puedo colocarla aquí? ¿Qué área tiene esto? Si puedo colocarla Creo que puedo colocarlo Aquí sin putearme Perfecto Vamos a ir colocando Muros Ya que tenemos Tanta madera Y aquí Es uno aquí Otro aquí Ya vamos a ir subiendo Vamos haciendo esto Hacia arriba Perfecto Ha llegado el tren Me trae más trabajadores Once de energía Tesla ha terminado Por ahí ¿Cómo vamos de oro? 429 Debería de investigar Ahora La ballesta O el taller Quizá Porque las cabañas Ahora mismo Bueno igual Incluso las cabañas Igual incluso las cabañas Fijaos lo que os digo Vamos a investigar Las cabañas Tenemos un poquito De oro Así que vamos a darle Caña A este cierre Listo Vale Y mientras También vamos a poner Una arquera más Que no pare el ritmo De fabricación de arqueras Que necesitamos ahora Muchas arqueras Para limpiar esta zona Bueno También Por ahí arriba Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vale Al cerrar aquí Puedo poner casas Un poquito más tranquilo Así que No podemos poner casas Hasta aquí Venga pues esto Casas Para arriba Hasta aquí Si me dejan Ya cuando tenga más oro Porque ahora mismo no tengo oro Bien Venga ya tengo oro Para otra casa Otro par de casas más Listo Hecho Vale De hecho puedo hacer Incluso una cabaña De pesca por aquí 23 26 25 Voy a ponerla ahí Porque eso da igual Los zombies no pueden venir por aquí Así que Me da lo mismo No corre peligro Vamos a colocar muros Bien Me falta Tesla Un Tesla Para seguir hacia arriba Y de paso rellenar A ver Perfecto El hueco que me falta Y otro Tesla Para subir por aquí ya Vale Casi casi lo tenemos Casi casi tenemos la zona controlada Día 8 Nos faltarían 7 días Creo que vamos a un buen ritmo Por cierto Tengo las granjas Tengo las granjas Y todavía no las he hecho Pero bueno Tampoco ahora mismo Estoy aprovechando todos los huecos Que tenemos aquí Para sacar Sacar Caza Que de momento La caza no viene bien Vale Cabaña Investigación Completada Necesitamos muchas casas Necesitamos un montón De casas Pero bueno Para empezar Un molino Tenemos por ahí Por aquí ¿Podría colocar un molino aquí? Mira Molino ahí Vienen zombies Vale Teslas Tesla Aquí No corta Este Tesla Me gusta más Uno aquí Y probablemente Otro iremos cerrando Por ahí Pero bueno Aquí ya podemos cerrar ¿No? ¿O qué? No es doble todavía ¿Vale? Es en zig zag Pero ya nos puede valer Para empezar Como muro inicial Nos vale Hay que seguir haciendo Arqueras Eso sí es verdad Que me duermo un poco Y no hago arqueras Venir una para arriba Si tenemos cuatro por aquí Sepárate un poco Bien 5 de energía Estamos haciendo el molino Que nos falta ¿Dónde estaba haciendo el molino? ¿Dónde he puesto a hacer el molino? Vale En esta zona Vale Perfecto Ahí nos sobra Bien Tengo un montón de madera Podría invertir algo de madera En mejorar a cabaña No ha descabellado No es nada descabellado Me va a mejorar En la La entrada de oro Lo cual me va a venir genial Gasto madera Que también me viene genial Fijaos 5 cabañas Voy a ganar mucho más oro Acordaos que nos ponemos Casi en más 500 Acordaos Acaba de salir otra arquera Que se va a venir para acá Se va a venir aquí Tú te vas a venir un poquito más para acá Y tú paras para acá Así ya tenemos 4 4 Y aquí tengo 5 Pero bueno Es que esta zona Me da un poquito más de respeto con eso Viene el tren Justo Maravilloso 493 Casi 500 Pues vamos a seguir mejorando Vamos a poner teslas Vale En cuanto llegue Claro obviamente Como Por cierto Tenemos arqueras Y tenemos arqueras Vamos a poner Un par de teslas Párate Un tesla Ay mierda No me jodas Joder Que putada Dios A la Dos teslas Y no me queda para mejorar Si me queda para mejorar Una cabaña Pues a la esta Mejorada Listo Acumulando mucha piedra El taller de la impostería Ahora tampoco sería Una cosa muy loca Día 9 Tenemos que seguir haciendo arqueras Todo el rato Y también invertir algo de madera En hacer el doble cierre Vale Las ballestas las hemos investigado No Tenemos que investigarlas Vale Tenemos un pequeño cuello de botella Ahora mismo en el oro Necesitamos invertir mucho oro En muchas cosas Por lo tanto Hay que gestionarlo bien Y meterlo con las investigaciones Ahí con calzador un poco Así que vamos a Pegar unas mejoras Porque las ballestas Bueno Realmente las ballestas Me falta comida Mierda Bueno tenemos granja Afortunadamente tenemos ya la granja 28 22 32 36 44 40 Vamos a dejarlo en 40 Y esta en 58 Afortunadamente ya teniendo la granja Nos podemos apañar más o menos ¿Podría poner otra por aquí? Míralo Otra por aquí Las cabañas de cazador Me hacen muy bien el apaño también Hay que decirlo 145 Dos de comida Sigo haciendo arqueras Una más Que no se me quede parado Señorita Véngase aquí por ejemplo Señorita Véngase Aquí por ejemplo La tenemos aquí en medio Tiesos de pasta Quizá debería de estudiar O sea De estudiar el mercado Pero para ello tengo que hacer Taller de mampostería 500 de oro Voy a hacerlo Voy a hacer el taller de mampostería Para empezar a investigarlo Porque así voy gastando la piedra Que ahora mismo no estamos gastándola Y podríamos invertir en cositas de piedra Como por ejemplo los muros Los muros me vienen Me vienen muy bien Hacerlo ahora mismo de piedra Y si pudiera investigar ya Las centrales eléctricas Estas, las centrales térmicas Pues ya sería la releche Pero bueno De momento nos apañaremos así Hasta que tengamos algo más de recursos Y aquí habría que empezar a cerrar 476 Vamos a ver Vamos a mejorar Estas cuatro Si puedo Puedo esas cuatro Perfecto Y aquí muros Venga Vamos a empezar a plantear muros Hostia Que putada Dios En serio En fin Bueno vamos a plantearlo Desde esta distancia Aquí Tú no puedes Voy a ir planteándolo así Sueltos ¿Vale? Para tener la guía Ese es el tope Esta es la O sea En teoría sería Este Más este Más este ¿Vale? La triple línea sería Estos tres Este Este Y este Así Completo ¿Un Tesla muy cerca? Sí Pero bueno Tampoco va a pasar nada No nos hace daño Podemos poner Defensa por todo el alrededor Aquí sí podría poner Unas poquitas casas Tampoco pegarme demasiado aquí ¿Vale? Pero esta zona sí podría llenarla De casas Esto Quizá esto Y esto O hacer tope hasta aquí ¿Vale? Para tener esta zona lista Para solo para las defensas Hasta aquí Por decirlo así Bueno vamos a ir mirándolo Todavía de esta manera Tengo muchas casas aquí De hecho aquí podría hacer Alguna que otra casa Aquí podría poner una casa Si tuviera oro Que no tengo Podría poner incluso dos ¿Eh? Lagazo Porque aquí no Y aquí sí Se le ha ido la pinza Esto un poco Pero bueno Vale vamos a ver ¿Seguimos haciendo arquera? No no estoy haciendo arquera Necesito el tic de oro ¡Rápido! Ese tic de oro Es crucial Día 11 de día 15 Uff Me viene la primera horda ¿Eh? Y no he investigado todavía Las ballestas Tengo que investigar Las ballestas ya sí o sí ¿Eh? Y no tengo energía Tampoco Vale Pues vamos a ahorrar el oro Porque la investigación Va a terminar ya Vamos a poner del tirón Las ballestas Con lo que nos sobre Vamos a hacer un molino Listo Tallar de mampostería Pero no Venga el tic de oro Rápido Que necesito Ese tic de oro Y el molino Vamos Primero ballesta 254 ¿Puedo hacer el molino? No Me falta 46 de oro Vale Pues con eso Hay que hacer otro molino ahora Igual lo pongo aquí El molino O por aquí Porque aquí no creo que vaya a poner Nada de granja No me cabe una granja Así que puedo aprovechar Para poner un par de molinos ahí Que pueden venir bien Como me falta un tic de oro Voy a gastar todo el oro En hacer dos arqueras más Voy a poner una arquera aquí Otra arquera Me la voy a traer aquí arriba Y como esto está cerrado Pues me preocupa menos Esto es lo que tengo abierto Habría que tal Y esto habría que reforzarlo No sé por dónde me van a venir Pero estamos a día 11 Así que Corriendito Corriendito Vale 500 de oro Vamos a ir No sé si cerrando No molino 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 Barba No se te vaya Que no se te vaya Que hay que hacer el molino Vale Hemos dicho que lo vamos a hacer por aquí Si podemos Un molino aquí Y ya está 230 Podemos mejorar una cabaña Voy a darle a otra arquera Y mejoramos una cabaña Vale Y con todo eso Lo vamos a ir dejando por aquí chicos Quedan 4 días para la primera horda Así que hay que terminar de cerrarse ya Esto hay que cerrarlo Hay que empezar Las ballestas Creo que me ahorraré el dinero O ahorraré recursos Para Según me digan Te atacan por el este O te atacan por el oeste O te atacan por el norte Para poner ballestas En cualquiera de esa zona Y seguir haciendo arqueras todo el rato Pero bueno Mientras tanto chicos Lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo capítulo Seguiremos avanzando en Day of Villains En esta colonia Que no sé Tiene una forma muy rara Este mapa No sé si es solo medio mapa Y todo esto es agua No tengo ni idea Lo iremos viendo Pero bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Dejad el like Y suscríbete al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo ¡Sos buenos! ¡Y adiós!